En la pantalla de los medios públicos de Morelos, el conjunto sinfónico más antiguo en el panorama cultural de la Ciudad de México en su temporada 2017. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Ariel Zuckerman, de manera magistral interpreta las obras de Bedrich Smetana, Tchaikovsky y Bella Bartók, con la participación de Joanne Smoser en el violonchelo. La OFUNAM desde su sede, la Sala Netzagualcóyotl por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Domingo 26 de enero, 20 horas. El Canal de Morelos